Sabemos que Desencantada se basa en una historia de princesas y magia, pero vaya que si tuvo muchas cosas sin sentido. No solamente dentro de la película, sino también hubieron cosas sin sentido de cómo es que la hicieron. ¿Quieren saber cuáles son? Echémosle un vistazo a todas esas cosas sin sentido que tuvo Desencantada. Puede que algunos de ustedes, en especial las chicas, se hayan encontrado muy emocionadas de esperarse 15 años para volver a ver a su amor platónico, el príncipe Edward. Pero al ver la película, estoy seguro que se llevaron una triste decepción. Solo lo pudimos ver en acción durante 5 miserables minutos. Y bueno, podemos comprender que él en ese momento estaba grabando la película de Sonic. A parte de que las ubicaciones de grabación eran muy lejanas y no quedaban bien con los horarios. Pero, ¿qué no pudieron esperarse un poquito más para ponerle bien los horarios? Digo, ya pasaron 15 años. Que es de unos cuantos días, semanas o incluso unos cuantos meses. Ni modo que en ese tiempo se les fuera a arrugar como pasó al igual que con Robert. En su momento, las películas mágicas de Disney deben de tener alguna canción que nos conecte bien con la historia. Y lo que esperamos todos es que estén pegadizas y buenas. Así como con Encanto, Frozen o Moana. Pero con Encantada, se pasaron de gritadera. ¡Cállate el hocico! Hicieron muchas canciones que no nos dicen nada. Y estoy seguro que muchos de nosotros ni nos acordamos de lo que decían. ¿Cómo comparan estos gritos a cuando escuchamos por primera vez, no se habla de Bruno? No, 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 no. Y les tenemos buenas noticias. Este mismo hombre que compuso las canciones de Desencantada, será el mismo que componga las canciones de La Sirenita. A ver con qué gritos de guacamaya nos sale. Pero, en vez de tanto argüende musical, le hubieran dedicado un poquito más de tiempo a los momentos románticos entre Giselle y su querido Robert. Ya que dentro de toda la película, solo los podemos ver en una ocasión demostrándose su amor. ¿Y eso por qué fue? Es que te amo. Y no hay nada mejor que pueda pedir. Y este momento sí que se vio bien forzado. Algo me dice que Giselle ya no se siente tan atraída por Robert. Ya que a comparación de la primera película, hoy en día ya se ve bien desgastado. Probablemente de tanto grito musical que le anduvo dando a Giselle todos estos años, se le hizo la cara de pasita. Y esto nos lleva a uno de los puntos que sí nos hizo enojar a muchos. Si estuvieron al pendiente de todas las noticias de Desencantada, sabrán de todas las críticas que recibió nuestra nueva Giselle con respecto a su apariencia. Para los productores de Disney, Amy Adams se veía algo pachoncita para interpretar a una princesa. Así que decidieron solucionar este inconveniente quitándole lo pachón a través de maquillaje, su vestuario y edición. Tal vez fue por esos corsets tan apretados que les pusieron que en esta escena, Morgan sacó volando el agua de un pedote. Por último, en cuanto a Morgan, la cosa más insentido que hizo Disney fue reemplazarla por otra actriz. En la primera película tuvimos a la actriz Rachel Covey y en esta segunda entrega nos presentaron a la actriz Gabriela Baldacino. Y las razones insentido de Disney fueron las siguientes. En primer lugar, que querían encontrar a la mejor actriz para interpretar el papel de Morgan adolescente. Aparte de que dijeron que Rachel se veía más grande para interpretar el papel. Y lo que más insentido tiene aquí es que Rachel tiene 24 años, mientras que Gabi tiene 20. Díganme qué sentido tiene esto. Pero bueno, estas fueron todas las cosas sin sentido en cuanto a la creación de la película. Vamos a adentrarnos a este mundo y visitar todo lo que no tiene sentido de Monroe Dacia. Empezando, tenemos el inicio. Cuando está narrando sobre la historia de Giselle. Y un príncipe gemelo de... ¿Por qué rayos pusieron esta voz de Bob Esponja borracho en el cacahuate? Ambos en inglés y en español se escuchan como si lo estuviera narrando un niño de South Park. Hola, niños. El día de hoy les voy a hablar de todas las cosas sin sentido que hay en Desencantada. Tengo voz de Bob Esponja bien pedo. Me vas a escuchar y vas a decir que feo. Luego tenemos a la loca de Giselle hablándole a las palomas y se pone a cantar a todo Nueva York. Pero que yo sepa cuando te pones a cantar como chiflado en tu balcón de Nueva York, tus vecinos te van a gritar... ¡Shut the f*** up! En el de ella las cosas nunca dejaban de pasar. Para Giselle pasaron algunos años. ¡Ay, ya que se calle p*** mueble o algo! ¡Como pudieron, chicos! ¡Como pudieron! ¡No! Uy, miren, nada más que casota se compró a Robert con su super camionetota de lancha. ¿Y qué? ¿No se puede comprar unas cremas para la cara? Hasta se le ve que anda todo seco. Ni un beso le ha de dar Giselle para que se le hidrate un poquito el cachete. Pero, ¿y qué me dicen de las loqueras ahora en su nueva casa de Giselle? Pareciera que Morgan es la única que piensa ¡¿Qué rayos le pasa a esta vieja?! Porque vean a todos los demás trabajadores. Están como si nada de sus actitudes tan chifladas. Hasta incluso le enseñan los calzones a los que traen una escalera. Han de andar bien emocionados de ver a quién le toca verle otra cosa a la chiflada de Giselle. Pero la verdad es que creo que a todos los tiene bien drogados. Veamos al nalgón que estaba riendo. Después de que le da las flores las huele una vez. ¡Las huele otra vez! Se da el monazo luego agarra la escoba y parece que la tiene bien. Pero otra vez como que se le va a caer. ¿Qué rayos está pasando en este mundo? Hasta quedó todo bien horneado. Giselle quiere hacerle un regalo especial a Morgan decorándole todo su nuevo cuarto. Pero cuando Morgan enciende las luces inmediatamente se hace un corto y sale una chispa que termina quemándole toda su ropa. Y fue tan rápido que ni siquiera pudieron hacer nada para salvar toda esta ropa. ¡Apágalo! ¡Cuidado! ¡Está peorando! ¡No puedo! ¡Mi ropa se arruinó! La cosa sin sentido aquí es que lo primero que se tuvo que quemar fue la caja y no la ropa de Morgan en tres segundos. ¿Y qué me dicen de Don Pasita? Quien en vez de dejar dormir a su hija en la cama la deja bien aventada en el suelo. ¡Quiera que se duerma como un perro! ¡Nada más en el tapete! ¡Que hasta incluso los perros duermen mejor en su camita! Voy a ponerle crema. Mejor ponte crema en la cara y no en tu café. ¡Ay Dios! Y bueno, la verdad de lo demás ya no pudimos verlo porque las canciones pues les faltó flow, ¿verdad? Solo llegamos hasta el final donde Giselle le pregunta esto a Robert. ¿Y eso por qué fue? Es que te amo y no hay nada mejor que pueda pedir. La respuesta correcta era una crema para la cara. ¿Y qué me dicen de Morgan y Tyson? Que se van a comer un pie unos waffles un panzote una rosca de reyes un sándwich y unos rábanos. ¡No hombre! La verdad ¡Qué cosas! Hasta las ardillitas se quedaron dormidas de tanta canción aburrida. Bueno amigos ¿Ustedes qué otra cosa sin sentido encontraron de esta nueva película de Desencantada? ¡Los vemos en los comentarios!